La Tijuana Aquí me presento mucho gusto, soy el griego De sicario me inicié y correteaba la chuleta Recuerdo los años cuando me acoplé con el muletas Hoy bendito Dios, me han salido muy bien las cuentas Por cierto, nunca me alejo de Migros 40 Y si me quiero despabilar, la playeta es un buen lugar A San Carlos para descansar y Cancú para turistiar No puedo quejarme de esta vida que me doy Me dieron la plaza y de Tijuana no me voy Y no te acabes Tijuana Ahí le va pa'l señor de Grecia Y esto es Enigma Norteño Con un carro deportivo para deleitar mi pista Y a velocidad la encuentro también en motos de pista Yo no igual que ni botella de champán Moet La mejor combinación para matarla a ser Aquí tiene mi respeto compadre pato zambada Mi compadre negro en la usa trae toda la fiada Mi familia por delante siempre va primero Todo mi respeto para el señor del sombrero Y si me quiero despabilar, la playeta es un buen lugar A San Carlos para descansar y Cancú para turistiar No puedo quejarme de esta vida que me doy Me dieron la plaza y de Tijuana no me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!